Yo quiero que sepan que para todos los ejercicios hay una variación. Siempre si hay algún movimiento que no lo siento tan bien, que siento molestia, o por el contrario, no conecto bien, no tengo los implementos, hay una variación. Por aquí ando terminando mi entrenamiento de glúteos e isquiotibiales. Ayer en el canal les compartí el remate que hicimos y algunos me preguntaron que cómo reemplazar este movimiento de banca si no tenían banca. Muy sencillo, lo vamos a hacer uno a uno. Cuadrupedia, pierna extendida. Arriba, arriba. ¡Listo! Esa es una dudita que me habían hecho, entonces aquí que estoy en pleno live con mi aplicación quería resolvérselas. Y aprovechando que estoy por aquí entrenando con mi esposo, les dejo los dos ejercicios que aplicamos en este remate, incluyendo la variación del de banca. Recuerden que este peso muerto rumano es con las mancuernas a los lados de las piernas y es tensión constante, o sea, no vamos a detenernos ni arriba ni abajo. Recuerden que el remate es seguidito, un ejercicio seguido del otro. El descanso es solamente mientras transicionamos de un movimiento al otro. Y este es el movimiento del cual recibí bastantes comentarios diciéndome que si no tenían banca, ¿qué hacían? Pues aquí está la variación, mi esposito lo está haciendo uno a uno. Tensión constante, sin hacer ninguna pausa para exhalar y contraer. Es un movimiento fluido. Este remate lo hicimos juntas al mismo ritmo en este link que te dejo por acá y aquí abajo te dejo una carpetica con rutinas y variedad de ejercicios para glúteos, isquiotibiales, cuádriceps. ¡Gracias! ¡Gracias!